Se acabó No sé si quieres Hoy nada quieres saber De tu persona Necia mujer Necia Necia Embaucadora Gente que dicen la vida Eres peor Que un perro Cuantas personas quisieran Los sentimientos De un perro Gente peor que el aire Corazón perverso Muerto Mil veces yo me pregunté ¿De qué estás hecha tú? Gitar Gitar Él no tiene culpa De que ella se amara De mal corazón Y malas entrañas Él no tiene culpa De que ella se amara De mal corazón Él no tiene culpa De que ella se amara De mal corazón Y malas entrañas Y malas entrañas Y malas entrañas Y malas entrañas ¡Suscríbete!